Música Hoy estamos con el presidente, con Miguel Navarro, de la DEO Vinos de Alicante, que representan magníficos tintos, blancos, espumosos, moscateles de la marina y nuestros magníficos fondillones. En estas fiestas hay que aprovecharlos y tenemos que promocionarlos y tenemos que consumirlos. Esta vez no solamente hace falta, sino que además ganaremos en calidad. Música Felicitar a la Diputación por la campaña que está haciendo, con la que podemos llegar prácticamente a todos los hogares de los alicantinos con nuestros vinos. Vinos de calidad extraordinaria, reconocidas y como producto de cercanía. Aparte de eso, económicamente también representa un gran valor para más de 2.000 agricultores. Música 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 Música